Multitud de personas disfrutaron con esta gala DRAD del Carnaval EGTBI de Torremolinos que tuvo lugar en la Plaza de la Nogalera. Una gala muy colorida y que repitió el mismo formato con las actuaciones espectaculares de una veintena de drags. Y donde se eligió a la DRAD Queen 2018 de Torremolinos, la primera y segunda dama DRAD Fantasía y DRAD Simpatía, por un jurado compuesto por personas relacionadas con el Mundo de la Moda y Empresarial de Torremolinos. Y donde sobre todo se valoró la originalidad y fantasía, la calidad y vistosidad del diseño y la movilidad, gracia y naturalidad de la candidata. Unos premiados que participarán en el próximo Pride de Torremolinos que se celebrará el 2 de junio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!